Queridas alumnas y alumnos, les saludo cordialmente y quisiera dejarlos invitados para los próximos talleres a realizarse en el marco de la segunda edición. Para ello, les invito a conectarse en el parámetro establecido y compartir un gran momento a través de la música de blancos y mujeres y de la música del mundo del marco. Así que, nos vemos. ¡Chao! ¡Hola! Quisiera invitar a mis queridos alumnos desde el sexto básico hasta el primero medio a participar de mi taller Action Paint, donde trabajaremos la materialidad misma de la pintura, el movimiento y también la expresión. Así que, quedan cordialmente invitados. ¡Adiós! ¡Hola niños y niñas! Soy la profe Anita. Quiero invitarlos al taller de Salesianidad, que se va a hacer entre el 17 y el 21 de agosto. En este taller vamos a conocer a dos jóvenes importantes, como es Domingo Sabio y Lola Vita Vicuña. Así que los espero, porque va a estar bien entretenido. ¡Ya! Ok, nos vemos. ¡Chao! Hola a todos y a todas. Los quiero invitar para que puedan participar en los talleres de la Semana Salesiana. Mi taller va a tratar sobre los primeros habitantes de América, específicamente los habitantes de Chile, de la zona sur, donde a partir de los distintos objetos que estas primeras culturas nos dejaron, vamos a aprender a conocer cómo vivían y algunos hitos importantes sobre su historia. Así que, los interesados en conocer sobre esta historia o prehistoria de América, los invito a mi taller. ¿Han escuchado hablar de la geometría fractal? Les invito a ver las siguientes imágenes. Lo cierto es que son mucho más que unas formas curiosas. Y tienen múltiples aplicaciones, ya sea en el estudio de terremotos, en la acción de algunas enzimas, en el estudio de neurociencias o bien en el movimiento de la bolsa en el plano más económico. Si bien tienen muchas otras aplicaciones, estas son solo algunas, también tiene su representación dentro de la naturaleza, ya sea en las hojas de algunas plantas, en algunas verduras como el brócoli o el romané, y en algunas formaciones rocosas. También podemos ver que se manifiesta en la naturaleza la estructura fractal. El ejemplo más común es el de las hojas de los helechos y también el del girasol. Los invito entonces a participar de este taller, que está dirigido a las y los estudiantes de sexto y séptimo básico, en donde revisaremos un primer acercamiento hacia conocer qué son los fractales, y después pasar a una parte práctica, en donde vamos a construir dos estructuras fractales, que son el copo de coj y el triángulo de serpístico. Vamos a estudiar algunas propiedades particulares que representan estas estructuras fractales y las vamos a construir gráficamente, de manera práctica, en donde vamos a ir realizando un registro paso a paso de cómo se van construyendo estas estructuras fractales mediante un registro fotográfico, en donde luego vamos a hacer un GIF con estas imágenes, y ese va a ser nuestro producto final del taller. Así que los dejo a todos y todas cordialmente invitados a participar, a quienes se interesen de este tema. Nos estamos viendo, atentos a los materiales necesarios para la participación del taller. Que estén muy bien y nos estamos viendo. Hola, buenas tardes. Soy la profesora Sandra Trontoso. Vengo a invitarlos, a invitarlas a participar del taller de primeros auxilios. Este taller está enfocado a lo que son las quemaduras, y si es que nos queda tiempo, la idea también es ver un poco de lo que son las heridas cortantes, netamente para que ustedes aprendan qué hacer y qué no tienen que hacer en caso de... Así que todos y todas las que quieran ser parte de este espacio son bienvenidos. Creo que es de gran relevancia conocer esto. Y no van a necesitar materiales, solamente ganas y entusiasmo de preguntar, de conocer, querer tomar atención. Así que los espero, las espero, y nos vemos en el taller. Cariños, un beso para todos y todas. 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 Gracias.